Hace aproximadamente un mes que nosotros visualizamos una obra que se estaba llevando adelante en el sentido de la localidad de Trevelin hacia Esquel. Después a su vez recibimos varios reclamos de vecinos consultándonos por esa obra y bueno, dentro de la municipalidad no teníamos conocimiento en ninguna área sobre de qué se trataba esta obra. Cuando preguntamos en la localidad de Trevelin si tenían conocimiento, tampoco tenían conocimiento. Por esa razón, bueno, nos pusimos en contacto con la empresa que estaba llevando adelante esta obra. Es una obra que la idea es llevar fibra óptica desde la localidad de Esquel hacia la localidad de Trevelin para mejorar todo lo que tiene que ver con la conectividad y el acceso a internet en la localidad de Trevelin. Hace ya tres años aproximadamente se llevó una obra que es la fibra óptica federal que se trajo acá a Esquel. Y bueno, todavía esa fibra óptica no llega a la localidad de Trevelin. Por eso esta empresa está planteando llevar la fibra óptica, pero con la particularidad que la está realizando con un tendido aéreo. Cuando le preguntamos a los responsables de la empresa, nos indicaron que ellos habían gestionado los permisos en vialidad nacional. Bueno, nosotros le consultamos si habían realizado el inicio de obra también en la localidad de Esquel porque en Esquel cuando se realizan obras dentro del ejido también se tiene que dar el inicio de obra y además cumplir con toda la legislación vigente para este tipo de obras. Así que bueno, ellos no habían realizado ningún tipo de obra, por lo cual se decidió suspender la obra hasta que la empresa regularice toda la gestión administrativa para llevar adelante la obra. Y además rever la legislación vigente sobre cuáles son los pormenores y los detalles que tiene que cumplir esta obra. Que por el momento nosotros vemos que hay muchas irregularidades porque no está contemplado en la legislación vigente que se realicen cableados de tipo aéreo en esa zona. Que además de tener permiso del municipio, tiene que tener un consentimiento de la cooperativa, que es la dueña de los postes. No, porque ellos están haciendo un posteo individual, no están utilizando postes de otra entidad. Son postes que está poniendo la misma empresa. Lo que sí nos llamaba la atención es que se realice una obra sin el consentimiento tanto de la Municipalidad de Esquelm ni de la Municipalidad de Trevelyn y además sin un plan de obra. Nosotros no solo es que se detiene la obra por no tener conocimiento, sino que tampoco tenemos el plan específico, tampoco donde se va a realizar el empalme, si están las autorizaciones de ARSAT, que es la dueña de la fibra óptica. Así que bueno, son muchas cosas que tendremos que ir viendo durante el transcurso del tiempo porque la realidad en sí es que a nosotros desde Esquel nos interesa que esta obra llegue a Trevelyn porque es una obra de interés público. Lo que sí queremos es que se haga de la mejor manera cumpliendo con todos los requisitos administrativos que se necesitan. Bien, así que lleva varios kilómetros de tendido desde Trevelyn hasta las puertas de Esquelm. Claro, la obra se inicia en la localidad de Trevelyn y llegó aproximadamente hasta cerca del puente donde cruza la ruta con el arroyo Esquelm. ¿A la altura del autódromo, digamos? No, 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 ese es el arroyo seco, es cerca de la estancia al principio, digamos, un poco antes del cruce al lago. Ahí se detuvo los últimos postes que colocaron, así que bueno, por el momento estamos a la espera de por lo menos que los responsables de la empresa se pongan en contacto con la municipalidad y presenten la documentación que se les está exigiendo. Ahí ustedes actuaron de oficio con la labor de los inspectores. Actuamos de oficio con la labor de los inspectores. En parte, digamos, era una obra que ya la habíamos visualizado nosotros y también gracias a varios reclamos que realizaron diferentes vecinos de Esquel y de Trevelyn. Gracias. 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 Gracias.